¿Ves cómo mete la mano para debajo, para el buñado, entiéndes? Póngalo al piso. Póngalo al piso. Ahí queda más bonito verlo. No lo pongo. Estoy grabándolo estoy. Ahí, de Andrés, tu mano sale ahí. Esto es zapa, ¿verdad? El de ahí, el de ahí sí. Faxi, zapa, se va. ¿No me da la lectura? No. No, estoy grabándolo, ya le tomé las muestras. Déjalo, déjalo, está grabando, piante, déjalo, piante. Papi, vos párate, ya lo que camine por allá. No muerde, no, es que muerto. Que no muerde nada, eso no muerde. ¡Ay, yo, yo, yo quiero matar, güero! ¿Cómo es que no muerde? Solo al uña, un minuto hora. Al uña, sí. Pues la vez allá en la, en la, en la, en Marcelo. A ver, crees que estaba vio. Pues ya se había cogido uno, digamos, dos. Ya se había cogiendo luz. No, 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 no. NANCY.